¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo en estos momentos. Estamos desde los exteriores del Centro Nacional Electoral Delegación El Oro, donde en estos momentos se dio la alerta de un artefacto explosivo que fue abandonado aquí justamente en las calles Rocafuerte y Santa Rosa. Para ser más específicos, una fotografía podíamos ver justamente detrás de este vehículo se podía observar donde habían dejado el artefacto explosivo, según lo que se conoce preliminarmente. Aquí hace unos momentos estuvo el personal del GUIR, obviamente justamente que arribaron pues hasta esta ciudad los asambleístas y pues el personal del GUIR se encontraba aquí en la ciudad. Podíamos justamente tener la alerta y las fotografías donde se podía observar un artefacto explosivo. Aquí según lo que se indicó la alerta es que cerca de las 11 de la mañana de este 25 de junio en los exteriores del Consejo Nacional Electoral Delegación El Oro fue abandonado el artefacto explosivo. Vamos a tratar de demostrarles. Sin embargo, el personal del GUIR ya se llevó el artefacto y vemos que el servicio aquí en el CNE se mantiene. No ha paralizado su servicio, se mantiene todo con normalidad. Pues testigos indicaron que en el área donde se parquean los vehículos se pudo encontrar el artefacto explosivo que tiene una envoltura blanca con mecha negra. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí vemos un patrullero que se encuentra de la Policía Nacional. Y del otro lado justamente vamos a mostrarles donde es lo que se podía observar el explosivo que ya pudimos colocar la fotografía en la página de Facebook donde ya emitimos la noticia en primeras instancias de cómo se desarrolló esta situación. Justamente allí es donde se encontró el artefacto explosivo que fue ya levantado por el personal del GUIR aquí en este lugar. Justamente esta situación se da a menos de dos cuadras de donde en estos momentos se encuentra realizando la sesión solemne de la Asamblea Nacional acá en la ciudad de Machala. Justamente este tipo de situaciones que igual se mantiene la seguridad cerca al sector y como les decíamos esta alerta se dio a las 11 de la mañana de este 25 de junio en los exteriores de acá del Consejo Nacional Electoral Delegación El Oro donde igual vemos que aquí todavía hay el servicio con normalidad pese a que se había dado la alerta estaba la Policía Nacional, personal del GUIR aquí en la zona igual se tomó todo el procedimiento correspondiente al personal del GUIR y se continúa con todos los servicios con normalidad. Asimismo les mencionábamos pues no, esto ocurre a pocos pasos, a pocas cuadras aproximadamente unas dos cuadras donde se realiza en este momento el pleno de la Asamblea. Vamos a ver si podemos dialogar. Muy buenos días, Teniente Jairo Lapo del Circuito Rocafuerte. Asimismo en el lugar se pudo vencer una envoltura color blanco con una mecha color negro. Asimismo ya ha avanzado la unidad especializada del GUIR Explorer, el mismo que ha procedido a retirar el posible artefacto explosivo. Se está todavía verificando, por eso, para no generar más pánico en el tema. ¿No se ha avanzado si un sujeto habría lanzado, abandonado? Todavía no, porque el personal de Flagrancia se encuentra en el lugar verificando el tema de las cámaras. ¿También dijo el guardia de seguridad a las personas que estaban en las cámaras? Es manifiesto que mientras se ha ingresado no se percataron de que quién lo lanzó ni el móvil que se trasladaba a la persona. Se lo retiró rápidamente para la policía. Sí, exacto, de inmediato, para no alcanzar conmoción se lo retiró del lugar al artefacto explosivo. Se desarrollan dos eventos importantes aquí en la ciudad de Machala. Uno es la sesión solemne de la Asamblea Nacional. Justo estamos a tres cuadras de ese evento. Exacto, por eso se encuentra el personal policial desplegado por todas las áreas para evitar novedades con respecto al tema de la reunión de la Asamblea. ¿Su nombre es su cargo, por favor? Teniente Jairo Lapo, Circuito Rocafuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Escuchamos al teniente Jairo Lapo, quien acaba de dar información sobre el hecho que ha ocurrido aquí en los exteriores de la delegación del oro del CNE, donde en estos momentos obviamente no fue mayor situación y se realizó un proceso rápido justamente para no causar conmoción en la ciudadanía. Sin embargo, esto se da en un área cercana a donde se realiza en estos momentos la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional acá en el Cantón Machala. Bueno, es algo que todavía la policía investiga, quién sería la persona que dejó o que arrojó el artefacto explosivo en los exteriores de acá, de esta institución pública. Pues también he mencionado que ya se van a verificar cámaras de seguridad para poder observar de quién se trataría pues que realizó esta acción acá, justamente cuando se realiza este evento. Bueno, dejaremos a su criterio, qué es lo que, cuál sería pues el objetivo, el propósito de dejar este artefacto explosivo a pocos metros de donde se realiza la sesión solemne justamente en esta institución pública. ¡Gracias!